En tanto, el diputado Raúl Lozano de Movimiento Ciudadano habló también de los proyectos impulsados en esta administración. Se refirió particularmente al Tren Maya. El costo del Tren Maya no va a ser rentable porque ya triplicó también el costo presupuestado inicial, más de 156 mil millones de pesos. En resumen, es preocupante la política económica de la glosa del sexto informe, porque no presta los resultados para seguir manteniendo el crecimiento económico que se pensaría al final del sexenio, asomándose al cuatro por ciento.